Pero no, 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 no. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a otro reactivo! ¡Me quedas! ¡Me echas de pausa! Cuando yo me ventan, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a ventarte Y si te despegas, yo me despierto Desde el rito sueño, que me dan sus dedos ¡A la mean szame! Yo quiero sentir mi sueño, besándome una vez ¡Yo además este mi corre! ¡A la mean szame la coza! Yo quiero sentir mi sueño, besándome una vez ¡Kesame robecito! Y brinco una calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que si no me cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Yo quiero decir tus labios besándome otra vez Suavemente en este coro Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Yo quiero decir tus labios besándome otra vez Los labios tienen, es el secreto Solo beso y beso, si no lo encuentro Un beso suave, es lo que has hecho Un beso tuyo, es lo que quiero ¡Dámelo!